Bueno, la verdad que es un muy buen momento, llevamos tres partidos seguidos ganando, los dos de local que ganamos y los de visitantes. La verdad que estamos, creo que no en el mejor momento, no en nuestro techo, pero estadounidicamente estamos mucho mejor que cuando arrancamos, que es lo que siempre decíamos, necesitábamos seis, siete u ocho partidos para empezar a conocernos y creo que ese es el momento que estamos ahora, recién conociéndonos y empezando a saber cómo juega cada uno y a jugar el otro. La verdad que es un momento bastante bueno, por lo que venimos ganando tres partidos, dos de local y uno de visitantes. Fue impresionante el partido que sacamos allá en Tucumán, una diferencia de 26 puntos bajos, creo que esto nos afianzó bastante, así que, bueno, la verdad que yo creo que también estamos en un momento bueno, pero como dijo García, hay que, no tenemos un techo todavía, que poco a poco creo que vamos a ir mejorando, conociéndonos y creo que vamos a llegar lejos. No, no, creo que no, creo que para eso todavía nos falta, creo que los equipos recién se consolidan en los play-offs, todavía falta mucho, los tenemos que estamos conociéndonos todavía, son pocos partidos los que llevamos, con chicos nuevos que nunca nos habíamos jugado juntos, todavía tenemos muchas cosas verdes, pero creo que yendo por este camino, como hicimos los golpes en un partido, vamos a andar bien y vamos, creo yo, que a llegar dentro de un mes, el mes que viene o para la fase del año que viene, va a estar mucho mejor. No, la verdad que no, este, día a día nos vamos conociendo, entrenamiento a entrenamiento también, este, cada uno va conociendo cómo juega cada, este, cada uno, va viendo cómo ven el rol de cada uno, viste, pero la verdad que, este, yo creo que todavía no, este equipo no, no tiene un perfil, este, bien, bien armado, digamos, pero creo que vamos por eso, tenemos un buen plantel y creo que, bueno, este, no sé, yo de aquí a un par de fechas creo que este equipo va a andar muy bien. No, el objetivo principal es ascender, eso lo tenemos bien clarito todo, desde el día que llegamos y arreglamos este club, donde hablamos con Ricardo, creo que el objetivo por ahí más pronto es tratar de estar entre los tres primeros, para tener una buena posición para lo que sea para los playoffs o para lo que venga, pero el objetivo principal siempre va a ser el ascenso. Obviamente es ascender, pero yo soy convencido que hay que ir paso a paso, partido a partido, pero creo que tenemos un plantel muy bueno, con bastantes figuras en el equipo y, bueno, la verdad que, sí, todos esperamos primero clasificar, que es lo más importante, y después el ascenso, pero, este, creo que vamos, vamos por buen camino. Gracias por ver el video.